Libre Soy el dolor y la aflicción No me pueden dominar Pues creo en ti Muy buenas noches Hermanos, personas que me escuchan De gracias al Señor en esta noche Porque Él me concede la posibilidad De poder exhortar y poder predicar su palabra Muy agradecido de Dios Por este privilegio De poder leer su palabra De que Él me dé el entendimiento Para poder hacerlo La palabra del Señor En esta noche Está en 1 Samuel capítulo 3 Del versículo 1 Hasta el 14 Quiero que leamos La palabra del Señor Y luego voy a hacer una pequeña oración Para que el Señor me ayude Lleva como título la palabra cierta Jehová llama a Samuel Dice así la palabra del Señor El joven Samuel ministraba a Jehová En presencia de Elí Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días No había visión con frecuencia Y aconteció un día que estando Elí Acostado en su aposento Cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse De modo que no podía ver Samuel estaba durmiendo En el templo de Jehová Donde estaba el arca de Dios Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada Jehová llamó a Samuel Y él le respondió ¡Heme aquí! Y corriendo luego A Elí dijo ¡Heme aquí! ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo ¡Yo no he llamado! ¡Vuelve y acuéstate! Y él se volvió Y se acostó El versículo 6 Y Jehová volvió a llamar Otra vez a Samuel Y levantándose Samuel Vino a Elí Y le dijo ¡Heme aquí! ¿Para qué me has llamado? Y él dijo ¡Hijo mío! Yo no he llamado ¡Vuelve y acuéstate! El versículo 7 Y Samuel No había conocido a una Jehová Ni la palabra de Jehová Le había sido revelada Jehová pues Llamó la tercera vez a Samuel Y él se levantó Y vino a Elí Y dijo ¡Heme aquí! ¿Para qué me has llamado? Entonces Entendió Elí Que Jehová Llamaba Al joven Y dijo Elí A Samuel ¡Ve y acuéstate! Y si te llamare Dirás ¡Habla Jehová! Porque tu siervo oye Así se fue Samuel Y se acostó En su lugar En su lugar Y vino Jehová Y se paró Y llamó como las otras veces ¡Samuel! ¡Samuel! Entonces Samuel dijo ¡Habla porque tu siervo Oye! Y Jehová dijo a Samuel ¡Habla Jehová! Y aquí Haré yo una cosa En Israel Que a quien la oyere Le retenirán Ambos oídos Aquel día Yo cumpliré Contra Elí Todas las cosas Que he dicho Sobre su casa Desde el principio Hasta el fin Y le mostraré Que yo juzgaré su casa Para siempre Por la iniquidad Que él sabe Porque sus hijos Han blasfemado A Dios Y él No los ha Estorbado Por lo tanto Yo he jurado A la casa de Elí Que la iniquidad De la casa de Elí No será expiada jamás Ni con sacrificios Ni con ofrendas Ahí está la palabra Del Señor Ahí está expuesta Esta palabra En la cual nosotros Vamos a conversar Y compartir En esta noche Y yo quiero primero Orar al Señor Para que él Me dé el entendimiento Y a usted también Le dé el entendimiento Para poder Comprender el mensaje Que Dios Tiene preparado En esta noche Padre En esta noche Le doy gracias Y le pido Señor Que su misericordia Me alcance Que su santo espíritu Me dé la paz La tranquilidad Para poder Explicar este mensaje Ayúdeme Señor Ayúdeme Padre Deme la estrategia Necesaria Deme la palabra Necesaria Para poder Compartir con mis hermanos Este mensaje Toda la gloria Es suya Señor Y le agradezco Padre A través de Cristo Jesús Su Hijo Amado Amén Y Amén Aquí tenemos a Samuel Si nosotros recordamos Samuel es hijo de Ana Ana Que muy angustiada Porque ella no podía Quedar embarazada Oraba en el templo Pidiendo a Dios Por un hijo De sus oraciones Cierto Ella le dice Que si ella tiene un hijo Lo va a dedicar a él Y lo va A llevar al templo Esa es la oración de Ana Y Dios le concede un hijo Por nombre Samuel Y Ana Una vez destetado Este bebé Lo lleva al templo Lo presenta Elí Y lo Lo deja en la iglesia Como todos nosotros A lo mejor Llevamos a nuestros hijos A la parte fundamental A la parte necesaria Para ellos Que es la iglesia Ana llevó A su hijo A la iglesia Donde él Empieza a crecer Un niño obediente Servicial Un niño que hasta ahí Ministraba Cierto A A Elí Le servía A Elí Aquí Hay dos acontecimientos Bien importantes Tenemos Por un lado Cierto Que terminan Dos grandes Eventos Podríamos decirlo Dos grandes Cosas que estaban sucediendo En esa época Y una de las primeras Es el cambio De la teocracia La teocracia Es la autoridad Política Emanada Por Dios Termina Este gobierno Cierto Ya emanado Por Dios Y comienza La monarquía La monarquía Es el gobierno Que reside En una persona Un rey O una reina Aquí hay un paso De la teocracia A la monarquía Y por otro lado También El término Del periodo Sacerdotal Aquí Ya Dios No va a hablar Más A través De los sacerdotes Aquí termina Este periodo Sacerdotal Y comienza Un nuevo periodo Que es el periodo De los profetas Dios va a hablar Ahora al pueblo A través De sus profetas Él ya no va a hablar A través de sus líderes A través de los sacerdotes Él se va a comunicar Solamente Con sus profetas Esos son los dos Grandes acontecimientos El primer versículo Que tenemos Dice El joven Samuel Él ya llevaba Un tiempo En el templo Ya era joven Más o menos De la edad De 12 años Y dice que ministraba Es decir Ya lo hemos dicho Servía Al sacerdote En ese momento ¿Por qué Lo digo así? Porque más adelante Vamos a entender Por qué Él servía solamente Al sacerdote Dice En presencia De Elí Y dice Que la palabra De Jehová Escaseaba En aquellos días La palabra Escaseaba Durante Mucho tiempo Desde el periodo Del génesis Dios empezó a hablar Al ser humano Pero nosotros Poco a poco Pasamos Hasta Deuteronomio Después del tiempo De los jueces Y hasta ahí Cada cual Hacía lo que Ellos querían Ya no escuchaban La palabra De Dios Ellos estaban Sumidos En sus Quehaceres Ellos estaban Sumidos En su pecado Y podemos Si los que hemos Leído la palabra Hasta antes Vemos A los jueces A los líderes De esa época Corruptos Que eran Llevados A las imágenes A la idolatría Vemos a sacerdotes Corruptos También Y Dios Ya estaba Cansado De todo esto Y en ese tiempo En que nadie Quería saber De Dios Por eso Dice que Escaseaba La palabra Dios Ya estaba Arrepentido Y por eso Comienza A tener En este proceso En este joven Cierto Que ministraba Este mensaje Que estaba Ahí En el templo Y comienza Dios A trabajar Con él Existen Llamados A saciamor Ya Elí Dice En el versículo Dos Sus ojos Comenzaban A oscurecerse Estaba Quedando Ciego Ya no Tenía Visión Visión En cuanto A la vista Y una Visión También En cuanto A lo que Él iba a hacer En el templo Estaba Elí Estaba Samuel Y estaba El Señor Porque estaba El arca Ahí también En el templo Y dice Que este joven Estaba durmiendo Y lo llama Jehová Que él hasta ahí No entendía Que lo llamaba Y existe este llamado Dice Y él respondió M aquí Y corriendo A Elí Le dice M aquí Para que Me llamaste Tal como leímos La palabra Dos veces sucede Exactamente lo mismo La tercera vez Ya la tercera vez Samuel Entiende De que No era O sea Era Dios El que llamaba A Samuel Y en el versículo Siete Y Samuel No había conocido Aún A Jehová Ni la palabra De Jehová Le había sido Revelada Hasta aquí El joven Samuel No tenía Conocimiento De la palabra Él sabía Que a lo mejor Había un Dios Pero él No entendía Nada De la palabra Porque dice Aquí claramente Que no le había sido Revelada Hasta aquí Samuel Y con seguridad Todavía no era salvo No se le había Exhortado El mensaje Cierto De salvación Y aquí tenemos A este joven Que sin tener Conocimiento De la palabra Está aquí Cierto En el templo Y en el versículo Ocho Cierto Aquí vemos Donde dice Entonces Entendió Elí Que Jehová Llamaba Al joven Y dijo Elí A Samuel Ve Y acuéstate Y si te llamare Dirás Habla Jehová Porque tu siervo Oye Así se fue Samuel Y se acostó En su lugar Y vino Jehová Y se paró Y llamó Como las otras veces Samuel Samuel Entonces Samuel Samuel dijo Habla Porque tu siervo Oye ¿Cuántas veces Llamó el Señor A Samuel? Por aquí podemos entender Que fueron cuatro veces Y podemos verlo En nuestras vidas También ¿Cuánto tiempo Nos tiene que llamar El Señor Para poder entender De que Él Cierto Quiere Estar con nosotros Compartir con nosotros Y ahí Samuel Hasta ahí No entendía nada Dios Tiene mucha paciencia Y nos llama Una Y otra vez Dios Nos llama De distintas formas Hay veces Que el ser humano Le predica Muchas veces El mensaje Y él no entiende Nunca Hay otros Hay otras personas Que entienden A la primera A veces A la segunda Hace muy poco Ya tenemos Un conocido Que tiene un cáncer Y se le habló De la palabra Del Señor Y ahora Él Tiene un cáncer Terminal Lo llamé Vía telefónica Conversé antes Con él También Ya después Lo llamé Vía telefónica Porque él No No me respondía Y Le expliqué Lo que el Señor Podía hacer En su vida Y lo más importante Era poder entregarle Este mensaje De salvación Después Después de terminar De conversar Con él Él me dio Las gracias Cortésmente Pero me dijo Que esas cosas No eran para él Que él prefería Buscar en otras cosas La sanidad A su enfermedad Seguimos orando Con mi esposa Por él Lo vuelvo a llamar Y me dice la esposa Que él ya no puede hablar Ahí tenemos Una persona Que rechazó El mensaje Del Señor Y Rechazó La salvación Tan hermosa Que era Dios Que tenga misericordia De él ¿Cuántas veces Debe llamarnos El Señor? El Señor Toma la iniciativa Como lo hizo Con sus apóstoles El Señor Nos llama Él toma La iniciativa Y él Quiere Que nosotros Estemos con él Cuando Dios llama Dios continúa Llamando Hasta que Le respondemos Por sí o por no Pero le respondemos Algunos Como lo explicaba Adelante En forma favorable Otros En forma Desfavorable Pero el Señor Siempre está llamando Y espera que Que nosotros Le respondamos Como corresponde El versículo 11 Y Jehová Dijo a Samuel He aquí Yo Una cosa En Israel Que quien lo hiere Le retiñirán Ambos oídos Le zumbarán Los oídos Dice Cuando escuche Este mensaje Aquel día Yo cumpliré Contra él Todas las cosas Que He dicho Sobre su casa Desde el principio Hasta el fin Y le mostraré Que yo juzgaré Su casa Para siempre Por la iniquidad Que él sabe Porque sus hijos Han blasfemado A Dios Y él no los Ha Estorbado Por tanto Yo he jurado A la casa de Lee Que la iniquidad De la casa de Lee No será expiada Jamás Ni con sacrificio Ni con ofrendas Este es el mensaje Que escucha Este joven Que hasta aquí No había escuchado Palabras Del Señor Y escucha Este tremendo Mensaje Este tremendo Juicio Que viene A su sacerdote Imagínense Ustedes Lo impactado Que queda Él Al recibir Este mensaje De que Que les dice De que Él ha sido Un mal padre Porque no ha Estorbado Sus hijos Ya los hijos Hacían lo que Ellos querían Entraban mujeres Al templo A tener relaciones Con ellas Ellos ya Estaban totalmente Desbocados Y ellos Ya no eran Ya no eran Niños Eran adultos Responsables Ya Elí No podía Hacer Nada Con respecto A eso Y todo Lo que Estaba Sucediendo Durante Todo ese Tiempo En que Fue El sacerdote Viene Este tremendo Mensaje Dice Que nada Nada Va a expiar Lo que Él tiene Pensado Hacer Dice Ni con Sacrificio Ni con Ofrendas La palabra Está Exhortada Este joven Escucha Este tremendo Mensaje Este tremendo Juicio Y Él Despierta Impactado Queriendo Obviamente Él No decirle A Elí Este tremendo Mensaje Porque era un Juicio contra Él Contra la casa Contra sus hijos Él iba a terminar Con ellos Dios ya Tenía programado Lo tenía todo Programado Lo tenía todo Planificado Y este joven Cayó Este joven No quería Decirle a Elí Para no herirlo Porque hasta ahí Era su sacerdote Obediente A él Porque dice Que es un joven Obediente Un joven Con un gran Espíritu De servicio Un joven Que servía En el templo Que amaba A su sacerdote Que era su referente Que él había Convivido con él Estado con él Que ya estaba Ciego Y le servía Y le llega Este tremendo Mensaje Hacia Su sacerdote Él en ese momento Yo pienso Que quería Callar No quería Expresar Lo que Dios le había Dicho Y cuando Vuelve Elí Como sacerdote También Le pide Ya Y le pide Respuesta En el versículo 17 dice Y Elí dijo ¿Qué es la palabra Que te habló? Le pregunta Samuel Te ruego Que no Me la encubras Así Te haga Dios Y aún Te añada Si me encubrieres Palabra De todo Lo que Habló Contigo Cuando El profeta Tiene una palabra Del Señor Sea buena O mala Tiene que expresarla Porque es palabra De Dios Y el joven Le cuenta Tal Cual Fue Toda la situación Es así Cuando nosotros Recibimos Palabra Del Señor También Tenemos que Decirle Tal Cual Es Nosotros Tenemos Su palabra Sabemos Lo que Tenemos Que Hablar Y tal Como dice Ahí Cierto El joven Tuvo Que decirle Todo Tal Cual Muere El sacerdote Cierto Cuando cae Hacia atrás Y dice La palabra Que se desnuca Y sus hijos También mueren Y comienza El periodo De Samuel Dice Dice que En todas Partes De la tierra Él era Reconocido Como sacerdote Él está En el tiempo En que comienza La monarquía Él unge Al rey Saúl También unge Al rey David Y respetado Por todos Y la palabra De Dios Fluía A través De él Amado amigo Porque me Escucha Dos cosas Importantes Dios habla A través De su palabra A nuestras vidas Y Dios Habla también Cierto Invitándote A conocer Invitándote A seguir Este está Haciendo Un llamado Un llamado Muy importante En esta noche En que tú Le puedas Conocer Y lo más Importante Que la persona Que te pueda Absortar Este mensaje Te va a llevar Este mensaje De salvación En el cual Tú vas a ser Salvo Y tú vas a Conocer Este Dios Maravilloso Como el Dios Que conocemos Muchos En esta hora Y sabemos Que Él Quiere lo mejor Para nosotros Sabemos Cómo Él Cambia Nuestras vidas Sabemos Cómo Él Entra En nuestro corazón Y ordena Nuestra vida Nuestra casa Nuestra familia Este Dios Tan grande Es el que En esta noche Tal como Llamó a Samuel A lo mejor Fueron más de Cuatro veces Pero lo llamó Varias veces Porque Él toma La iniciativa Y Él Quiere Que tú Andes con Él Que el Señor Te bendiga Que el Señor Te guarde Y piensa En este mensaje Que lo mejor Es estar En la casa Del Señor Conocer de Él Leer su palabra Y poder Conocerle cada día Más A través de los mensajes De nuestro pastor A través de la oración El Señor El Señor Se va revelando Nuestra vida Que el Señor Te bendiga Buenas noches Y quiero decirte Que Dios Te ama Mucho Amén Creemos Señor Aún sin ver Creemos en Ti Señor Creemos que Tú Resucitaste Y vienes por nosotros Dios Creemos Señor Que Tú Tomarás a Tu iglesia Señor En Tu tiempo Dios Y estaremos contigo Para la eternidad Señor Te adoramos Rey glorioso Y en medio De la tormenta Dios Queremos estar Contigo Dios Queremos estar En medio De la barca Contigo Señor Queremos estar Seguros Dios Queremos confiar En Ti Queremos tener Fe en Ti Dios Creemos en Ti Te adoramos Rey glorioso Maravilloso Dios Santo eres Señor Tu voz Me llama A las aguas Donde mis pies Pueden fallar Y ahí te encuentro En lo incierto Caminaré Sobre el mar A Tu nombre A Tu nombre Clamaré En Ti Mis ojos Fijaré En tempestad Descansaré En Tu poder Pues Tuyo Pues Tuyo Soy Hasta el final Tu gracia Abunda en la tormenta Tu mano Dios Me guiará Cuando hay temor En mi camino Tú eres fiel Y no cambiarás A Tu nombre A Tu nombre Tu nombre Tu nombre Y no Tu nombre Más allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Más allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Más allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, que puedo estar confiado al estar en tu presencia. Más allá de las carreras, a donde tú me llames, tú me llames, tú me llames. Gracias por ver el video